Bueno, venimos de una palabra altamente confrontadora en esta semana, lo que fue el fin de semana pasado, pero que todos hemos trabajado en la semana, ¿no? A ver, todos han trabajado en la semana, bueno, aunque algunos no levantan la mano, pero en fin, damos gracias a Dios, ¿no? Porque decíle al que tenés al lado, hay abundancia de luz en esta generación, ¿amén? Y eso es algo maravilloso. Como hemos oído durante esta semana, el domingo pasado, son mesas de comunión, ¿no es cierto? Es una mesa donde el Señor nos dimensiona y nos perfecciona. Y hoy justamente tenemos la mesa, ¿no? La cena del Señor. Pero en realidad, no se refiere solo a eso la palabra. También llamamos mesas ambientes donde nos sentamos, donde caminamos, donde nos movemos. Todo lo que a nosotros nos nutre, nos alimenta, para bien o para mal, es una mesa. Por eso entenderlo desde esa perspectiva va a cambiar un poquito. No es solamente cuando yo me siento en la mesa con algún amigo. Es todo el tiempo, decirle al que tenés al lado, es todo el tiempo. Porque alimentar, nos alimentamos todo el tiempo. Muy bien, quiero impartir una palabra, luego vamos a tener la cena del Señor. Damos gracias. Entendemos, amados, que los días que estamos viviendo, los días que estamos transitando, realmente este llamamiento apostólico como casa, y cuando hablamos de casa, hablamos de esta casa, pero también hablamos de tu casa y de mi casa, porque esa es la primera iglesia. Decirle al que tenés al lado, tu casa es la primera iglesia. O sea, la iglesia, como venimos diciendo, no es un tema, ¿no es cierto? La iglesia es familia. Entonces, entender no es que las familias van a la iglesia. La iglesia son familia, somos. Amén. Entonces, qué bueno que podamos abordar desde este ámbito esta palabra. Y dice Efesios 4.13, quiero comenzar con esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como les decía recién, el llamamiento apostólico requiere de una alta medida de responsabilidad. Nosotros tenemos que entender la responsabilidad que se nos ha delegado, ¿no? Y tenemos una posición concreta en Cristo. Por eso cantábamos recién. No son solo canciones para rellenar, son verdades cantadas. Es literalmente la palabra cantada, ¿no? Entonces, esa es nuestra posición. Bueno, hay muchos que están llegando, así que vamos a esperar un poquito que todo se aquiete, ¿sí? Y usted no se distraiga. Esa es nuestra posición eterna, que no se deja dominar por lo temporal de la vida. Tu posición y la mía es eterna. No es un tema que está en discusión. Que lo creamos o no es otro tema, pero no vamos a entrar en eso. Pero la temporalidad de la vida, las circunstancias que todos nosotros atravesamos, ¿no es cierto? No interfieren en esa posición, porque la posición es eterna, vuelvo a repetirte. Sino que nosotros necesitamos vivir cada día más conscientes de esa eternidad. Es decir, que vos y yo seamos cada día más conscientes de la vida que a nosotros nos habita, que es una vida eterna. Entonces, yo creo, amados, que como hemos hablado, ¿no es cierto?, en este tiempo, como se vienen hablando acerca de las mesas, yo me hago esta pregunta, y creo que todos nosotros tendremos que, o volvemos a nuestras casas, haciéndonos preguntas, preguntas realmente que sean importantes, no preguntas que nos dejen más enredados que antes. ¿Qué valor le asigno yo a esas mesas? ¿Qué valor le asignás vos como mamá, como papá? ¿Qué valor le estamos dando a estos ámbitos? ¿Qué valor le estamos dando a la palabra altamente nutritiva que Dios nos está trayendo? Porque lo que sí podemos ver, hermanos, es que Dios nos da oportunidades maravillosas en medio de la hostilidad, de los días que se viven, difíciles, por cierto. Días malos, dice la palabra, y hace dos mil años atrás que fue escrita. A primero, saludo también a todos los que están conectados, y ahora que me acuerdo, reciban los saludos también de los chicos, Rodrigo, Janina, Ulises en España, posiblemente estén ahí, y también de Esteban, que está en Portugal. Ha llegado ayer, así que está por trabajo, mandaba muchos saludos, está muy contento de todo lo que está viviendo en este tiempo. Está por una semana en Portugal y después vuelve a España con los chicos. Muy bien, pero no me quiero ir de esto. Entonces, Dios, en días de tanta hostilidad, nos da oportunidades. Decirle al que tenés al lado, Dios te da oportunidades. ¿Sí? Amén. Ahora, nosotros tenemos que entender esto, hermanos. El mundo, el sistema donde vos y yo vivimos, tiene diseños sistemáticos para desactivar la palabra que nosotros estamos recibiendo. Por eso la responsabilidad apostólica y profética que tenemos. Hay un sistema, y usted no hace falta que yo le enumere todo lo que pasa todos los días. Es sistemático, persistente, insistente, va a tratar por todos los medios de robarte la palabra a vos, de robar a tus hijos del propósito eterno, de robar la palabra que Dios viene impartiendo a nuestro espíritu. Por eso necesitamos saber leer. Ahora, el fundamento apostólico y profético, como venimos trabajando, ¿no es cierto?, es poder intuir y poder discernir en el espíritu lo que viene. No nos puede tomar por sorpresa lo que viene, hermanos. Y ya vamos a ir entrando en el tema porque usted puede pensar que es demasiado lo que estamos diciendo, pero la realidad es que ninguna circunstancia será una sorpresa en el espíritu. ¿Por qué? Porque estamos siendo entrenados. Muchos de ustedes han pasado, y todos, de una manera u otra, por días de hostilidad, por días de partidas de seres queridos, por días de enfermedades, por días de problemas en la familia. Y uno, cuando mira todo lo que pasó, dice, ¿y cómo hice? ¿Cómo pasé? ¿Cómo atravesé todo esto? Precisamente por eso. Porque en tu espíritu y en el mío estamos siendo entrenados, hermanos. De eso se tratan las mesas, las mesas de comunión, las mesas de perfeccionamiento, las mesas de verdad, las mesas de palabra. Entonces necesitamos nuestro fundamento, usted sabe que es Cristo. Con las mujeres hablamos de algo importantísimo, y yo quiero que usted lo aborde también como familia, como casa. El fundamento es Cristo. Pero hay tres columnas, tres pilares dentro de esta vida que todos nosotros transitamos y vivimos. Primero es la palabra, o la doctrina, como usted quiera llamarle. Lo segundo es la comunión. Y lo tercero es el envío. Yo necesito entender estas tres columnas. La palabra sin comunión no funciona, la comunión sin palabras muchísimos menos. Y si no entiendo el envío, el propósito, y cuando hablamos de envío no estamos hablando de las naciones. Estamos hablando de tu envío a tu casa primero, al barrio, al trabajo, donde nos estamos moviendo todo. Entonces, son tres columnas sumamente importantes sobre un fundamento firme e inamovible que es Cristo. Por eso cantamos, por eso celebramos, por eso somos perfeccionados, somos entrenados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros necesitamos tener una mente operativa, hermanos, conforme al propósito de Dios. No una mente que la anulamos. Porque no está prohibido pensar, siempre Gaby dice eso, no está prohibido pensar. Nosotros necesitamos tener una mente operativa. Es desde la mente de Cristo, una mente que está abierta, que está expuesta, que está atenta. Para ir llevando y ejecutando, ¿no es cierto?, toda la palabra que se nos va revelando, todo lo que nos va alumbrando. Ahora, cuando nosotros, hermanos, el conocimiento que vamos obteniendo no es proporcional al crecimiento, ahí es cuando empezamos a tener problemas. Y yo quiero ir entrando en la palabra en este día. Porque en realidad, cuando estamos actuando de esa manera, hermanos, lo único que estamos haciendo es que estamos alimentando el conocimiento y el deseo del saber del alma. Y eso es un alma, tu alma y la mía, son insaciables. Siempre quieren saber, aprender un texto de memoria, aprender esto, aprender lo otro, aprender de filosofía, de historia, de geografía, de todo lo que quieras aprender y está bien. Pero cuando hablamos de aplicar, de que cuando la palabra que se me está impartiendo al espíritu no está siendo una realidad tangible con mis hechos cotidianos, hay un problema. Y todos nosotros tenemos que revisar ahí. De eso se trata la vida espiritual, la vida de cuerpo. Entonces, quiero comenzar, y vamos por la vida del espíritu, ¿no es cierto?, como siempre lo venimos haciendo, a identificar juntos, ¿no? ¿Cuál es realmente? ¿Cuáles son aquellos asuntos que me están impidiendo vivir a la altura de la palabra? Y bueno, pueden ser muchísimas cosas. Hoy solamente vamos a abordar algo. Primero, quiero que leamos en Efesios 1, 17 al 18, muy conocido este pasaje, muy predicado. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Decirle al que tenés al lado, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque la palabra nos entra por repetición. No está malo repetir, hermano. Así que repitamos todo lo que sea necesario. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Decirle al que tenés al lado, para que sepáis. Lo decimos en ese verbo y todo. Y cuáles, dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y solamente quiero leer el primer versículo en la NTB. Dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. Dice ahí. Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Bueno, después usted en la casa lo puede volver a leer, el texto, ¿no? Es maravilloso. Ahora, amados, este espíritu de sabiduría, esta oración que nosotros debiéramos hacer, porque esto es una oración del apóstol Pablo, es una oración que debiéramos hacer todos los días. Ahora, el espíritu de sabiduría no se nos da para hacernos más inteligentes y más capacitados que otros. Más rápidos que otros, más. Sino para que seamos más conscientes, hermanos, de la realidad espiritual. Necesitamos el espíritu de sabiduría. Necesitamos la vida del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que es la que nos capacita para que toda esta palabra que nos viene alumbrando, que se viene impartiendo, se pueda ejecutar en nuestros días, independientemente de la hostilidad. independientemente de las dificultades que todos atravesamos, ¿no? Entonces, el propósito de este espíritu, ¿cuál es, hermanos? Darnos sabiduría y la revelación del conocimiento en él. Esa es la vida que celebramos. Independientemente de la gracia de Dios de habernos escogido a nosotros, ya vamos a ver un poquito más adelante de eso. Pura gracia, ¿no? Pero es la vida de él la que nosotros debemos conocer. Se nos deben alumbrar los ojos para conocer lo que se nos ha dado. El equipamiento, como dice Gaby siempre, la tecnología del espíritu que nos ha sido depositada. Entonces, eso no solo aumenta nuestro entendimiento acerca de los principios de reino, sino que es para conocerlo más a él. Y tenemos acceso a esa vida. No por méritos, hermanos, sino por una vida de comunión, una vida de palabra, de comunión, de envío, de entendimiento acerca de cuál es el propósito de mi vida de estar aquí. ¿Por qué vivo yo donde vivo? No sé si usted se pregunta. Porque uno si pudiera escoger, ¿no es cierto? Escogería otro lugar. Aunque como dicen los chicos, estás en Europa y tenés unas ganas de subirte a un avión y pegarte la vuelta y volver a tu pueblo. Pero la realidad es que cuántas veces nosotros decimos, ¿y por qué vivo acá? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Usted alguna vez se lo preguntó? ¿Por qué administro y gestiono lo que estoy haciendo? ¿Es realmente lo que Dios ha escogido para mí, ha diseñado para mí? Son buenas preguntas, sobre todo para los jóvenes que están iniciando su vida. Entonces, de todos modos, hermanos, si bien tenemos acceso a eso, es una responsabilidad nuestra desarrollar esa capacidad. Es tu responsabilidad y es la mía, desarrollar esa capacidad desde la vida del espíritu. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ejercitando los sentidos espirituales para que puedan percibir, ¿no es cierto?, a Dios por medio de la renovación de la mente y así alimentar los efectos del corazón. Nosotros renegamos mucho en un sentido con el alma. Nuestra alma no se quiere subordinar a la palabra, a la voluntad eterna de Dios. Y es un proceso, y es un trabajo diario. Decirle al que tenés algo, es continuo. No alcanza con que vengamos el domingo y somos impartidos de la palabra si yo el lunes no la trabajo en mi vida. Entonces, amados, como venimos hablando como casa, la administración va en aumento, no solamente porque hoy hay más obreros, más personas, porque estamos afectando las naciones, sino que la administración va en aumento porque esa persona, esa vida del espíritu que nos habita, va creciendo en nosotros, va aumentando, el entendimiento va aumentando. Por consiguiente, cada día nuestra responsabilidad es más alta de administrar y ejecutar acerca de esa, desde esa vida que me habita. Entonces, una de las cosas es que yo no puedo ser fiel si no sé lo que administro. Hemos declarado una palabra con las mujeres, que si hemos sido fieles en una pequeña administración, Él nos va a dar mayores responsabilidades. Ahora, ¿cómo puede darnos Dios mayores responsabilidades si todavía no sabemos lo que estamos administrando? Si tenemos tal nivel de confusión que no sabemos qué es lo que administro. Decirle al que tenés al lado, administramos vida. Administramos vida, hermanos. No tiene que ver con dinero, claro que lo incluye, porque sin el dinero no se puede vivir en esta vida. Pero lo que nosotros administramos y gestionamos es vida y es vida en el espíritu. Entonces, Dios nos ha confiado su evangelio, hermanos. Y no solamente desde la perspectiva, quizás como usted lo está abordando, bueno, que me pare en una esquina y testifique que le hable un compañero de este bendito evangelio. No, no, es más que eso. Él nos ha confiado una naturaleza. Su vida. Qué importante que en este día podamos, desde la perspectiva de saber que estamos sentados en una mesa de comunión, en una mesa de perfeccionamiento, y poder ir viendo las cosas desde allí. ¿Para qué nos ha confiado en este evangelio? Y esta es la causa, hermanos, por la cual todos nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos? Mire que el compromiso es alto, ¿eh? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejarlo todo? Porque nosotros nos vemos adueñados de todo, ¿no? Y en realidad solamente somos administradores. Mira lo que dice la palabra. Porque la realidad es que estamos dispuestos a dejarlo todo para anunciarlo en todas las naciones de la tierra. Que las naciones en una vez, quizás, en tu caso o en el de algún otro, es simplemente anunciarlo en la casa. Porque en tus hijos están las naciones. Ya vamos a hablar más de eso. Mira, Primera de Tesalonicenses dice así, 2.4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Tremendo. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara su vida. Y su vida fuera anunciada a todas las naciones de la tierra. Vuelvo a repetir la pregunta del principio. ¿Qué valor le estamos asignando a esta verdad profunda? A una verdad indestructible. ¿Cuál es el valor que le asigno? ¿Cuánto es el tiempo de mi vida que le doy a esta verdad? El punto número 2. Primera de Corintios 13.1. Tenemos que saber, hermanos, que damos de lo que tenemos. Decirle al que tenés al lado. Damos de lo que tenemos. No se puede dar lo que no se tiene. Y tampoco se puede dar lo que no sabemos que tenemos. Por eso necesitamos que los ojos del entendimiento no sean alumbrados. Para que sepamos, ¿se recuerda lo que leímos en Efesios? Para que sepamos lo que se nos ha dado. Dice así la palabra. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o símbolo que resuena. O sea, en palabras más simples. Es decir, que soy un ruido molesto si no funciona en el amor de Dios. Porque no es ni tu amor ni el mío. Es el amor de Dios en nuestra vida. Y desde ese amor gestionamos. Y desde ese amor podemos practicar una vida de piedad, hermanos. No es como algo místico, no es como algo raro, sino realmente darle valor, reverenciar a lo que realmente debemos reverenciar y valorar. Amar lo que nadie ama. Estar con el que nadie quiere estar. Ir donde nadie quiere ir. Acercarnos al que nadie se acerca. Eso es parte de la vida del Evangelio. Eso es parte de la manifestación. Porque es fácil estar con los que todos quieren estar. Y es fácil estar con aquellos que nos aplauden y nos reconocen. Pero qué difícil es estar con aquel que te opone resistencia. Qué difícil es estar con aquellos que nadie quiere estar. Pero eso es la vida que nosotros estamos manifestando en esta tierra. Entonces, la Biblia, hermanos, declara que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, y el Espíritu Santo honra a los dos. De manera, entonces, que nosotros tenemos un Dios de honra. Y cuando aprendimos esto, empezamos a hacer fluir esta honra. Es decir, un Dios que ama, un Dios que reconoce, un Dios que hace lo que nadie hace, un Dios que está donde nadie está, un Cristo vivo, una vida realmente viva. Una vida que se puede vivir, no una religión, no una tradición, hermanos. Es tan importante que podamos entender que es su naturaleza manifestándose. Y este es un principio espiritual que trabaja solo en realidad. No es que usted se esfuerza todos los días por hacerlo, que me salga, que me salga, que me salga, que me salga. Lo tengo que amar a este tipo, aunque lo tengo atragantado acá. Tengo que ir allá, que no soporto ese lugar, pero tengo que ir. No, no, no. Es una naturaleza. Decirle al que tenía la palabra. Es una naturaleza. Y la naturaleza se expresa por sí misma. Es una naturaleza de honra. Es una naturaleza de amor. Amén. ¿Qué significa honrar? Significa estimar, apreciar, considerar precioso y digno. En el latín, en latín, digamos, es honorare. ¿Qué significa? Tratar con respeto, decencia y decoro. ¿A quién honramos? Vamos a ir trabajando esta palabra. Honramos a Dios. Honramos a los padres, a la familia, a los líderes, a gobernantes, a autoridades, etcétera, etcétera. Aquellos que nos caen bien y los que no nos caen bien. Podríamos agregarle vecinos, compañeros de trabajo, gente insoportable. ¿No? Usted conoce de eso. Pero esa es la capacidad, hermanos, que está en nosotros por la vida del Espíritu. No porque vos y yo seamos mejor que nadie, hermanos. Porque también nos brotan las rebeliones. ¿O no? También nuestra alma nos lleva vaivenes. Entonces, qué importante es. Porque la honra y el amor, hermanos, provienen de una misma fuente. Si yo tengo problemas en recibir amor y honra, tampoco podré amar y honrar a los demás. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿yo puedo amar y honrar? Soy una persona realmente que proviene, como dice acá, porque la honra y el amor provienen de una misma fuente. Tengo problemas en recibir amor y honra porque a veces es una falsa humildad. Está disfrazada, pero en realidad es incredulidad. Todos debemos trabajar ahí. Honra y amor surgen de la posición que creemos tener delante de Dios. Es decir, de la identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? Como iglesia enviada, hermanos. Somos hijos. Somos hijos amados de Dios. reconocer nuestra identidad rápidamente, no por los logros personales, no por las capacidades que tengamos, no por la familia que vengamos. No, 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 esto es gracia. Tenemos entonces esa capacidad de amar y de honrar porque realmente surgen de la posición que sabemos que tenemos. Somos que, como les dije al principio, en lo eterno somos sus hijos amados. En la temporalidad de la vida lo tenemos que trabajar para que eso que en lo eterno es una realidad, es una verdad, se convierta en una realidad. En la administración y gestión de nuestros actos diarios. Desde esa posición voy a honrar o a deshonrar a las personas. Vivimos en un ambiente, en un sistema que deshonra todo el tiempo. Y usted podrá trabajar más eso. Si decimos estar en Cristo, hermanos, si nos cuesta amar y honrar a los demás, nos estamos engañando porque no tenemos una relación con Él. Mira lo que dice la palabra en primera de Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, es una confrontación la palabra. Primera de Timoteo 2.8 dice así. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Decirle al que tenés al lado, ora en todo lugar. Amén. Quiero pues la palabra apostólica, es clara, contundente. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Levantando manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Cómo están nuestras manos? Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Sabe hermano? Estaba investigando un poquito. Todos sabemos lo que es ira, ¿no es cierto? Pero contienda tiene un significado importante. Contienda es opinar. Contienda es meterme en la tienda del otro. Eso es contienda. Yo me hago esta pregunta. ¿No tenemos suficiente con nuestra propia tienda como para andar metiéndonos en la tienda de otro? Son cosas que necesitamos revisar, hermanos. Hay mucha contienda dentro de nuestro ser interior y dentro de nuestros propios hogares. Ámbitos de deshonra son ámbitos de hipocresía, en donde la murmuración, la manipulación y el engaño arruinan la comunión entre hermanos. Hermanos y hermanos en Cristo y hermanos carnales. Necesitamos empezar a recoger ciertas palabras, hermanos. Nosotros hemos contendido muchas veces y es necesario que nos arrepintamos de las palabras, que las recojamos. Palabras que no fueron ni son inocentes. Palabras que han trascendido las paredes. Palabras que han trascendido los años. Palabras que han trascendido las generaciones. Palabras que han trascendido las generaciones. Palabras que han trascendido las generaciones con tiendas. Nos hemos metido en la tienda de otro, opinando como si fuera mi propia tienda. Y eso es deshonra. Por eso necesitamos hacer ajustes, hermanos. Que realmente sean mesas de sanidad De eso se trata No desde la culpa, sino desde la gracia Porque todos necesitamos hacer ajustes Todos Todos necesitamos ajustar Todos necesitamos revisar ciertas palabras y actitudes Amados, que la familiaridad no mate la honra Que el defecto que conozco de mi hermano, de mi hermana, de mi compañero No me impida desconocer la virtud de Cristo en la vida de esa persona Porque tenemos que aprender a mirarnos desde la posición que Dios nos ha dado Ver la vida del hijo que ese hermano, esa hermana Porta Tengamos cuidados hermanos con lo que estamos administrando Gestionando Tener cuidado como gestionamos dentro de nuestra propia casa Porque esa es la principal administración que tenemos No es la casa del vecino No es la contienda, entrar a la tienda del vecino Porque el vecino se hace cargo de su propia tienda Pero ¿Qué tal está mi tienda? ¿Cómo administro yo? ¿Cómo funciona la honra dentro de nuestros hogares hermanos? Pueden parecer temas que no son tan importantes Pero vamos a ir avanzando en la palabra Escuchábamos ayer con Gaby una persona muy Trabajadora en cuanto a esto Y hablaba acerca de El bonus demográfico de este tiempo Hay más de 1200 millones de adolescentes en el mundo Y sabe que esto se va a volver a dar dentro de 200 años 1200 millones de adolescentes en el mundo Y sabe cuál es la mirada que la iglesia O que los padres tienen acerca de los adolescentes Son unos inútiles Lo único que hacen es escuchar cumbia Que muchas veces es cierto Y las letras que tienen sin palabras Lo único que piensan es en sexo Tienen una cabeza vacía Así estamos gestionando Y cuantísimas cosas más Pero qué importante hermanos Que le empecemos a dar el verdadero valor a las cosas ¿Qué estamos haciendo dentro de nuestras casas? ¿Honramos la vida de nuestros hijos? Es una pregunta que nos debemos hacer ¿Trabajamos la palabra dentro de nuestros hogares? Es la generación que Dios nos ha dado a administrar Esa generación apostólica Entrenada, perfeccionada Y preparada dentro de la casa Que para cuando llegue lo apostólico Es decir, la hora del envío ¿Ya esté listo? Son buenas preguntas que nos hacemos Que nos debiéramos hacer Cuando nuestros hijos Tus hijos y los míos Escuchan la palabra del domingo Lo muestro seguro porque viven en casa Los tuyos Cuando ellos Escuchan la palabra ¿Pueden tus hijos decir ¿Eso es lo que mi papá y mi mamá Me hablaron esta semana? Porque eso es honrar los ambientes hermanos Eso es honrar la vida Eso es honrar lo que esta generación porta Porque el sistema dice Que no tienen salida Nosotros decimos que los hijos son una bendición ¿No? Si los hijos son una bendición ¿Por qué nos quejamos tanto? Si los hijos son una bendición Y con todo respeto Se lo digo a las madres ¿Por qué trabajamos tantas horas Fuera de la casa Y dejamos a nuestros hijos Que los crían cualquiera? Son preguntas que nos debemos hacer Porque todo eso Trae una consecuencia Los padres El padre es el apóstol de la casa La madre es la profeta de la casa Hermanos Hemos perdido mucho tiempo Y sé que fuerte lo que estamos confrontando hoy Hemos perdido mucho tiempo ¿Sabe por qué? Porque ahora hay que salir a buscar Esa generación de adolescentes Porque están totalmente desenfocados Y atrapados por el sistema ¿Por qué? Porque no se abrieron los espacios de honra Dentro de la casa Porque no hubo mesas Del Señor dentro de la casa Las mesas fueron Otro tipo de mesas Como el apóstol hablaba el domingo ¿No? Que no vamos a entrar en eso Entonces hoy tenemos que esperar Que vuelvan a los 25 A los 30 años Hecho percha por el mundo Y trabajar 10, 15 años más No sería mejor Hermanos No sería mejor Mamá, papá, abuela Que preparemos y entrenemos A nuestros hijos en la casa Cosa que cuando llegan A los 16, 17 años Ya estén listos para el envío Porque no es la responsabilidad De los pastores Y los líderes De niños y de adolescentes Es la responsabilidad De mamá y de papá Y si es mamá sola Mamá sola Si es papá solo Papá solo Con la vida del espíritu Con ese equipamiento Que tenemos Entonces es importante Amados Que revisemos Estas creencias Que revisemos Y hagamos Los ajustes A tiempo Son una generación Vuelvo a repetirte Que como Timoteo Que tenía una madre Y una abuela Que estuvieron siempre Presentes Y haciendo los ajustes Que eran necesarios Y el padre Era un incrédulo No fue un impedimento No fue un impedimento Vamos a seguir avanzando Si hay algo Que debemos Que no debemos Perdón Ser tolerantes Es con la murmuración Como les dije recién Aún anular Palabras Que hablamos En el pasado Y es importante Que cuando salgamos De acá Hagamos este tipo De ejercicios Ejercitar La vida del espíritu Levantar Un altar De adoración En la casa No es solamente Leer un texto Y hacer una oración A las apuradas Es revisar Hermanos Yo creo Que vamos a tener Que reunir criterios En este tiempo Acerca de lo que es La salud integral Acerca de lo que es Educación integral Porque nosotros Le estamos entregando Los hijos al sistema Y el sistema Te los está educando Y nosotros Estamos en la casa Entonces Sé que esto suena Un poquito fuerte Pero es necesario Que lo trabajemos Para que no tengamos Que llorar después ¿Sí? Entonces No seamos tolerantes Con la murmuración El que deja de comer Es el que murmura Pero el que tiene La boca llena No tiene cabida En su corazón Para el chisme Ni para la murmuración Y no estamos Hablando De la boca llena De pan Estamos hablando De la boca llena De la palabra De Dios No hay tiempo Para hablar de otros Pasamos al punto 3 Ámbitos de honra Hermanos Son ámbitos de amor En donde las relaciones Están saturadas De gracia Y verdad ¿Cómo son? Las relaciones Entre nosotros Entre los hermanos Del grupo En la casa ¿Cómo son? Realmente Relaciones saturadas De gracia Y verdad Los vínculos Del espíritu Hermano Como lo hemos hablado Muchísimo El año pasado Y el anteaño Los vínculos Son los que nos ayudan A soportar Los pesos Porque a veces La vida Se hace Altamente Pesada Entonces Comunión ¿Qué es Comunión? Es participar Todos de lo mismo ¿De qué? De Cristo Necesitamos Necesitamos Como casa Participar Todos de lo mismo Y oremos Y entremos Al secreto Del Señor Tenemos Las herramientas Tenemos Los recursos Están dentro De nuestro Y también Hay recursos Dentro De la casa Gracias Ministeriales Que van a colaborar Con todo gusto Para que tu hijo Para que el marido Para que esta situación Y la otra Puedan ser recuperadas En honra Para Dios Entonces Tenemos que escoger Si vamos a crear Ambientes De deshonra Llenos de hipocresía Y murmuración O construimos Realmente Relaciones En la verdad Basados en el amor Y en la honra No esperemos Hermanos Que nuestros hijos Vivan en esa dimensión Si nosotros No lo hacemos Porque somos Los mayores Maestros Los padres Si La honra Es espiritual Decirle al que tenés Al lado La honra Es espiritual Pero presenta Evidencias Que la hacen visible No le andes Diciendo a una persona Que la honras Porque la verdad Que la honra Como es espiritual No es necesario Hay actos Hay gestos Hay maneras ¿No? La honra No es solo una palabra Que debe ser declarada Sino una naturaleza Que debe ser manifestada Por eso al principio Volvemos otra vez ¿Qué valor le doy yo? ¿Qué valor le doy Al estar congregados Un día domingo? ¿Qué valor le estoy asignando? ¿Estoy dispuesto A renunciar a todo Para estar acá? ¿Qué valor le doy Al discipulado? ¿Qué valor le asigno Al discipulado De mis hijos? ¿Qué valor? ¿Cómo honro yo A los maestros De mis hijos? A los pastores De adolescentes De jóvenes ¿Cómo estoy honrando? ¿Qué es lo que estoy Expresando dentro Del hogar? Porque eso es lo que Se va construyendo Lo que se va edificando Se hace claramente Visible hermanos En toda nuestra Gestión de vida Cuando vivimos Conforme a la voluntad Eterna del Padre Mire Y hago mucho énfasis En esto Es imposible Que no haya frutos Es imposible Que no haya frutos De verdad Y de honra Cuando vivimos Conforme A los parámetros A la voluntad Eterna del Padre A los principios Del reino O como usted Quiera llamarle Es imposible Que no se manifiesten Los frutos Tangibles También hermanos Administramos Riquezas Inescrutables Pero no es Una utopía No es algo Místico No es algo Así Agarrado De no sé dónde No, no Es una verdad Que se transforma En realidad En todos los asuntos De la vida Decirle Que tenés al lado En todos los asuntos De la vida Amén Es imposible Que no haya frutos Hermanos La falta de honra Nos impide Participar Del tesoro Que la gente Tiene Cuántos tesoros Nos hemos perdido Cuántos tesoros Que las personas Quizás el que está Sentado a tu derecha A tu izquierda Tu líder Tu pastor Tu jefe Tu compañero Cuántos tesoros Nos hemos impedido De disfrutar Por falta de honrar Hermanos Dice la palabra Mirá San Mateo 13 57 y 58 Y se escandalizaban De él Pero Jesús Les dijo No hay profeta Sin honra Sino en su propia Tierra Y en su casa Y no hizo allí Muchos milagros A causa De la Incredulidad Perdón De ellos ¿Sabe cuál es el problema Hermanos? Cuando más se conoce A la persona Menos se la honra Cuanto más se conoce A la persona Menos se la honra Y eso Es serio A Jesús No lo honraron ¿No? Hasta que No reconozcamos Y honremos Lo que Dios puso En quien tenemos Delante de nosotros No podremos recibir La virtud De ese don En nuestra vida ¿Sabe qué? Buscaba virtud Virtud es capacidad Que tiene una cosa De producir Un determinado Efecto positivo Es la disposición Habitual Para hacer el bien Valores Que se van haciendo Vida A través de la existencia De cada ser humano Eso es virtud ¿Cuántas veces Nos hemos visto Impedidos De recibir La virtud Que alguien Porta Por no haberlo Reconocido Por no haber honrado ¿Qué importante es Hermanos Que recuperemos Esta verdad Y la apliquemos En nuestros hogares Para que tengamos Una generación Realmente Que vaya Que no sean Solo palabras Que vamos Al ritmo De Dios Sino que todos Estamos trabajando En esto Para que esta generación Que viene Para este Bonus demográfico De 1200 millones De adolescentes En el mundo Vayan a otra velocidad Que nosotros Como iglesia Podamos levantarnos Como voz profética Y apostólica Y decir No No están todos Perdidos No creamos A lo que el sistema Dice Hay una generación Que se está levantando Que realmente Está tomando Riesgos Compromisos Que está haciendo Ajustes Que está renunciando A muchas cosas Esteban Nos contaba Él está ahora Con uno de sus jefes Porque son tres Y este Este joven Tiene 23 años Uno menos Que Esteban Y ya está Es muy pensante Muy 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 preparado Muy entrenado Y hablaban acerca De esto Él es católico Trabaja mucho Ha trabajado Dice Esteban Mucho Con En muchos aspectos Pero no importa eso Pero hablaban Acerca de La urgencia De preparar Una generación Que vaya a otra Velocidad Hermano Una generación Que no se quede ¿No es cierto? Con la cabeza Con la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Porque te va Secando la cabeza Y si no Escuche Te seca la cabeza Literalmente Entonces como Casa apostólica Hablamos como Casa toda Los hermanos Que están conectados Como casa A nivel global Pero también Como tu casa Mi casa ¿Cuál es el aporte Que estamos haciendo? ¿Cuál es la diferencia Que marcamos Hermanos Si dentro De nuestras Propias casas Existen Las mismas Cosas Que están En la casa Del vecino Entonces Mira Marcos 6 3 Y 4 Dice así ¿No es este El carpintero Hijo de María Hermano de Jacobo De José De Judas Y de Simón ¿No están También aquí Con nosotros Sus hermanas Devaluando ¿No? Y se Escandalizaban De él Más Jesús Les decía No hay profeta Sin honra Sino en su propia Tierra Y entre sus Parientes Y en su casa En griego Es escandalizo ¿Sabe qué significa? Escandalizar Entrampar Hacer caer Ofender Poner tropiezo Quedaban entrampados Ofendidos Y tropezaban Porque lo conocían Cuanto más Se conoce A la persona Vuelvo a repetir Menos se le honra Y quedaban entrampados ¿Cuántas veces Habrás quedado vos Y habré quedado yo Entrampada Entrampada Ofendida Escandalizada Escandalizada ¿No? Como lo que dice Esta palabra Hacer caer Ofender Poner tropiezo ¿Por qué? Porque lo conozco Tanto ¿No? Voy a honrar a este O a esta O a esa Y no vemos La virtud Que porta No vemos el don No vemos la gracia Y nos estamos Perdiendo De ese don Por eso La vida De cuerpo Es tan importante Hermano No te Entremetas Dice Proverbios 22 24 Y 25 No te Entremetas Con el Iracundo Ni te Acompañes Con el Hombre De enojos No sea Que aprendas Sus maneras Y tomes Lazo Para tu Alma Los proverbios Son muy fuertes Amados Muchas de las Cosas que hoy Disfrutamos Son el fruto De haber Honrado A quien O a quienes Debíamos Honrar Muchas de las Cosas Pero la Pregunta También sería Muchas de las Cosas que aún No se han Desarrollado En nuestra Vida Podrían ser Consecuencia De no haber Honrado A quienes Debíamos Honrar De no Haber Honrado Las mesas Donde estuvimos Sentados De no Haberle Dado El verdadero Valor Al tiempo De discipulado A la palabra Que se imparte Semana Tras semana De no Haber Valorado Las maestras Quizás De nuestros Hijos Los profesores De no Haber Honrado Aquellas Cosas Que Verdaderamente Debemos Honrar Y debemos Valorar Y debemos Celebrar Y reconocer Para ir Cerrando El cuarto Punto La honra Es una Semilla Que solo Fructifica En un Corazón Sano Decirle al que Tenés Al lado La honra Es una Semilla Que solo Fructifica En un Corazón Sano En un Corazón Tratado En un Alma En un Alma Que está Sana Que no Entra A otras Tiendas Porque con La tienda De ella Ya es Suficiente Entonces La honra Es una Semilla Que solo Fructifica En un Corazón Sano Honrar Y deshonrar Hermanos Nada Tiene que ver Con la Persona Que tenemos Frente A nosotros Tiene Que ver Con la Condición De nuestro Corazón Porque Quizás La persona Que está Delante De nosotros No es cierto No nos Cae del todo Bien Pero es Una Condición De tu Corazón No de la Persona Necesitamos Ir haciendo Ajustes Los niños Que están Aquí Los adolescentes Los jóvenes Como está El nivel De honra Dentro De la Casa La honra De los hijos Hacia los Padres Y de los Padres Hacia los Hijos Reconozcamos A esa Persona Hermanos No por La falta O el Acierto Que cometió Sino Por el Don De Dios Que hay En él Yo Declaro Proféticamente Que muchas Relaciones Serán Sanadas En este Tiempo Que muchas Hostilidades Serán Identificadas Vuelvo A repetir Lo que Dije Al principio Las Tinieblas Tienen Son Sistemáticas Para Atentar Contra Nuestra Generación Y de Hecho Que invierten Todo el Tiempo Que sea Necesario Con tal De lograr El Objetivo Tenemos Una Generación Que deja Los estudios Que no Le interesa Nada Que no Reconocen Nada Que andan Todo el Día Para Acá Nos Vamos A conformar Con eso Esa es la Pregunta Como casa Vos te vas A conformar Que tus Hijos Lo que Dios Nos ha Dado Administrar Sean Para El Sistema Dios Nos ha Dado Una Generación De Timoteos Hermanos Que estén listos Que haya una madre Una abuela Y un padre También Y si no hay un padre Hay una madre Y si no hay una madre Hay un padre Que va a capacitar Que va a perfeccionar Que va a ajustar Que va a honrar Y va a valorar Las mesas Reconozcamos entonces A las personas No por los aciertos Y desaciertos Sino por el don Que tiene ¿Cuál es el don? La vida De Cristo Así empezamos Algunos Más maduros Otros No tan maduros Pero todos Portamos Lo mismo Es su vida Y todos Somos parte De ese cuerpo De Cristo En toda la tierra Quiero cerrar Leyendo Segunda De Corintios 5 16 Al 18 De manera Dice Que nosotros De aquí en adelante A nadie Conocemos Según la carne Así que declaralo ahora A nadie Conozco Según la carne ¿Sí? Según el nombre El apellido Lo que te hizo Lo que no te hizo Lo que dejó de hacer El saludo que te dio El saludo que te negó A nadie Conozco Dice el apóstol A nadie A nadie A nadie Conocemos Según la carne Y aun si a Cristo Conocimos Según la carne Ya no lo conocemos Así De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son hechas Nuevas Y todo esto Proviene de Dios Quien nos Reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Póngase de pie hermano Cuán rica es la palabra Qué ricas son las mesas Qué nutritivas son Hermanos Qué privilegio Que tenemos Como casa Ser nutridos Con la verdad La verdad Nos acelera La verdad Nos quita pesos Hermanos La verdad No condiciona a nadie La verdad Dice Conoceréis la verdad Y la verdad Te hace libre ¿Sabe qué hermanos? No solo libre del pecado Nos hace libre De nosotros mismos Y yo creo Que esta es una noche De libertad De ser libres De nosotros mismos De las cosas Que hemos creído De las cosas Que hemos practicado De las cosas Que hemos hecho Y de las que dejamos De hacer De las palabras Que pronunciamos Y de las que dejamos De pronunciar Somos libres ¿Cuántos pueden decir Amén? Somos libres Hermanos En nuestro espíritu Como les decía Al principio Esta es una realidad Concreta Y consumada Somos sus hijos Por la obra De la cruz Y administramos Todo lo que se nos ha dado En su hijo Ahora En la temporalidad De la vida Esto hay que practicar En tu día a día En la mesa De todos los días En el ámbito laboral ¿Cuántas cosas Nos hemos perdido Hermano? Yo te animo A que ahora No te distraigas Vamos a orar Después vamos a traer Nuestra generosidad Lo que hemos apartado Para el Señor Y luego vamos a tener El tiempo de la mesa El apóstol va A ministrar Que Que maravilloso tiempo Hermanos A ver la generación De adolescentes Que hay aquí De jóvenes Los que tienen Adolescentes En la casa Vamos a recuperar Hermanos A recuperar La capacidad Como dice Como comenzamos La palabra Dice Hasta que Todos lleguemos No te conforme Con que vos Alcanzaste Porque que vos Hayas alcanzado Cierto nivel Esto Gaby Lo ha hablado mucho No significa Que los que están Al lado tuyo O atrás tuyo Han entendido Lo mismo Necesitamos trabajar Necesitamos Hacer ajustes Necesitamos Aprender A honrar A manifestar Y expresar Esa Naturaleza Esa Que nos habita No quieras Hacer las cosas Por imposición No querramos Educar A nuestros hijos Por imposición Porque la verdad Es que los hijos Aprenden Por mirar Por ver Por oír Tus hijos Van a amar Lo que vos amás Van a honrar Lo que vos honrás Van a querer Estar Donde vos estás Cuando ven Que hay Genuinidad Que es una vida La que se administra Yo te invito A que cierres Tus ojos Agradecimiento